¿Qué te está haciendo, Juanpa? Me está aguardando. ¿Quién es? Soto, me está atacando. ¡Ay, mi mano! Es chiquito, pero picoso, ¿eh? ¡Mi oreja! No, ya, 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 tranquilo, tranquilo. Ay, sí, me mordió feo la oreja. Y vuelve, quiere más. Quiere más pelea. Quiere más. Ya, 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 ya se aburrió. Ya no quiere más pelea. Me ha derrotado. Me ha derrotado.